Nos encontramos acá al costado del ex basural de San Carlos sobre el camino ripiado donde por una gestión que se hizo con la municipalidad nos dieron permiso como para poder hacer nosotros un acopio que precisamente era una estrategia digamos para poder aprovechar unos pesos que teníamos ahí ahorrados y entonces bueno aprovechando el plan de obra 2020 que generalmente todos los años se preparan las obras de un año para el otro y bueno esto es precisamente lo que viene a coronar los alcantarizados para las obras que tenemos programadas para este año 2020. En cuanto a estas obras que acaban de mencionar ¿podrían detallar alguna de ellas en donde van a ser colocados estos tubos? Bueno una parte va en los bajos de lo que es llamado Canal López y Plane entre los dos San Carlos y las futuras obras que va a ser aparentemente el canal del Bajo del Bragado. ¿La inversión aproximada? La inversión aproximada debe estar rondando alrededor de los entre 500 y 600 mil pesos porque últimos aparecieron unos tubos más de los cuales los compramos para tener un pequeño stock y bueno hemos pedido dos o tres presupuestos y la verdad que bueno pudimos lograr la operación con esta gente de Bertone acá sobre la ruta 19 y bueno hemos comprado en esta oportunidad tubos de un metro de diámetro de 90 y de 80 y también hemos comprado seis tubos de un metro 50 de diámetro muy parecido a los que colocamos en el límite donde estaba la bomba de San Carlos Sur muy parecidos que esos los bajamos ya directamente en el puente Perioti donde el año pasado habíamos hecho una nota que tuvimos haciendo una rectificación de calzada y demás así que ya los descargamos ahí como para después cuando haya un blanco poder colocarlo. Es un camino muy importante de San Agustín donde digamos una importante cantidad de producción tanto lechera o agro ganadera entra y sale por ese camino es uno de los cuatro caminos que atraviesa el arroyo Los Troncos, el distrito de San Agustín y bueno precisamente fue el último camino y elegimos ese camino para hacer el mejorado digamos y la amplitud de luces para un mayor paso hídrico para que la gente pueda tener una conectividad bastante más fluida horas después de las grandes lluvias, ¿no es cierto? El 2020 un año complejo para avanzar, para continuar trabajando teniendo en cuenta esta pandemia, el COVID-19 que ha retrasado mucho los planes a nivel social de todas las instituciones, de todos los organismos pero como vemos aquí el Comité de Cuenca sigue trabajando. Los productores agropecuarios fueron los únicos que tuvieron la oportunidad de levantar la cosecha, de seguir trabajando y han seguido aportando de lo que trajo el beneficio para que nosotros podamos seguir invirtiendo en obras. ¿Este aporte que decían, con lo que se compraron estos tubos salió digamos de lo que ustedes recaudan del Comité o también se pidió algún aporte extra, algún organismo? No, no tenemos aporte, es todo lo que recauda el Comité Y eso está dentro de lo planificado, dentro de las obras, dentro del presupuesto Y todas estas obras que ahora se van a realizar, que ustedes mencionaban con estos tubos también ustedes cuentan con la maquinaria, cuentan con el personal Seguimos con la misma maquinaria que tenemos, el mismo personal y las obras siguen a buen ritmo Hemos paralizado, no paralizado, pero bueno, cuando arrancó todo el tema de la pandemia tuvimos una semanita o quince días parado como todo el mundo y bueno, después empezamos a hacer todas las cuestiones necesarias tanto de seguridad y de cuidados, digamos y bueno, seguimos trabajando en el plan que veníamos trabajando digamos, cuando arrancamos el año que fue lo que planificamos al fin del 2019 Hoy la máquina se encuentra trabajando acá en el Distrito Matilde sobre un bajo natural, que es lo que te decía Carlos anteriormente que es el canal López y Planes Así que, es más, en este momento la máquina está trabajando Lo malo de que no tenemos lluvias que puede afectar, por un lado a ustedes, digamos, los beneficia para hacer las obras digamos, hay una de caer y una de drena Sí, por supuesto, este fue un año, digamos, de pocas precipitaciones fue un año más valeniña y bueno, la ventaja de eso es estar uno organizado cuando uno está organizado todos los proyectos y los trabajos salen mucho mejor porque, digamos, los momentos adecuados para trabajar es cuando el tiempo te lo permite y en este caso, nosotros con este proyecto particularmente teníamos casi aproximadamente un año y pico trabajando porque obviamente se empieza primero eligiendo una traza de un bajo natural luego de eso que el Ministerio te dé una aprobación empezamos con una topografía del terreno luego de la topografía del terreno viene el trabajo del ingeniero hídrico que hace el diseño del canal un análisis de toda la zona, digamos para ver los caudales y todo lo que tiene que calcular el ingeniero ese proyecto se presenta al Ministerio la parte de proyecto del Ministerio lo autoriza y una vez donde está autorizado se hace la reunión con los productores se le explica lo que se va a hacer y bueno, después ahí se llegan a los consensos y se empieza a trabajar siempre tratando de hacer lo que hay que hacer que los bajos naturales es una maravilla que nos ha regalado la tierra y que bueno, no siempre se subieron a utilizar en otras épocas se pudieron hacer otros trabajos porque quizás había otra mentalidad o comprobado que no funcionan a veces como tienen que funcionar los bajos naturales dan su fruto